Música Tranchita, ya llegamos a la casa y el Renato está con fiebre así que vamos a dar medicamentos ¿Dónde está el jarabé? Aquí lo vi Ahí grita Vamos a dar ibuprofeno para las fiebres el forte, es el que le doy siempre a los niños, el forte pero este es como otra marca pero igual así que le voy a dar porque está ahí no sé qué le habrá pasado estaba bien en la mañana y ahora ¿Ah? Sí me va a dar remedio ¿Ya chanchito? ¿Ya chanchita? les voy a mostrar lo que compré así repasando más porque está un poco desordenado ¿Bajo las verduras? ¿Ahí está? El zapallo, el saco Chanchita, miren, compramos un saco de papa para aperarnos en este invierno no, pues para no estar comprando cada rato un zapallo este costó 4.990 y las papas 9.990 bueno, esto es lo que compré la verdurería que fue cebolla toma hija cebolla cebolla manzana tomate hijo, espérenme un poquito plátano ay, se me hace chico aquí tomatito este es para hacer salsa san francisco para después compré estos membrillos que se me antojaron 3 membrillos para comer con sal 2 zapas italianos 4 choclos para congelar coliflor ajito para hacer la pasta perejil quiero usar ahora mi chanchito esta zanahoria la compré en el super mil pesos me costó aquí esta también la compré en el super ya y bueno compramos leche 6 leches este aceite porque va a freír ahora mi chancho por eso compramos este vegetal que ustedes saben que yo no compro vegetal pero por esta vez mi chancho dijo que era para freír un cloro dos harinas aquí un detergente que tiene tan rico este detergente vale mil pesos este ballerina también mil pesos jabón ah miren esto compramos la verdurería mote la uva que está ahí no va aquí confort y bueno ahí vamos mezclando las cosas porque estaba muy desordenado pero no importa compramos frutilla esto es de mi huerta yogur este para que lleven de colación esto es lorito para fines de semana para picotear compré laurel para ya empezar a hacer los medicamentos ya caseros compramos jamoncito para las colaciones también para que lleven sándwich ahí yo les voy mezclando las colaciones pancito un ketchup ketchup compramos lentejitas pero yo creo que esta semana voy a hacer garbanzos galletitas aquí unas montinas una mayo juré el que compramos tres tarros y ahora mi centro va a ocupar dos aquí más galletitas una mermelada y creo que ah este compramos cereales milos de estos vivos que son muy ricos también para comer aquí y mandarle a los niños igual esta lechuguita que la compramos en el súper porque la verdurería estaban tristes y se echan a perder más rápido la de la verdurería un manjar una margarina una margarina aquí juguito de este sucedaño juguitos aquí de este olivo habas sal 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 manteca para ahora para las empanadas estas cositas también para mandarle de colección una paté que a mi chancho le encanta la paté y a la trini bueno yo igual a veces como en verdad pero no me gusta mucho o sea me gusta es rica pero trato de no comerla tanto queso estos tallarines que estaban cuatro por tres mil cuatro por tres mil hay un arrocito jabón más jabón y eso sería creo que no me faltó nada y el helado que está en el refrigerador está todo salió 95 998 encuentro que no salió tan caro para todo lo que trajimos ¿no es cierto? sí ya ya ahora mi chanchito está aquí desmenuzando el jurel el jurel es que hay que mostrarle la empanada ¿cómo lo voy a hacer? ¿cómo lo voy a hacer? sí está bien ¿qué saben? para todas las cebollas ¿cierto? una cebolla una cebolla así gigante y una más pequeña dos cebollas dos cebollas sale un poquito de azúcar azúcar y sale ¿para qué? para que no repita sí sí es verdad tómelo bien no se le vaya a caer y es verdad y aquí tenemos la sal después la cebolla voy a aguantar pero ya no va ahora dejamos aquí un ratito y de ahí seguimos ya mi chanchito va a ser aquí es finito en esta olla ya derretí la manteca ¿cuál es la manteca? la rosada la manteca es en media sí en media estoy enjuagando la cebolla que la dejamos con azúcar y sal y ahora la vamos a sofreír ojalá salgan alta alta es que depende de la masa que hagamos porque podemos hacer alta pero con así un poquito de vino ¿qué vas a hacer? ¿dos kilos de harina? ¿uno? ¿de más no salen unas 20 masas? sí pues si no se hacen tan grandes ya ya primero tienes que poner el aceite calentar el aceite después tirar la cebollita sí el ajo ¿no? ¿no lleva ajo? no ah ya ah bueno aceite ¿dónde estás? vamos a darle un poquito de aceite ok vamos a freír vamos a dejarlo ahí cocina ¿dónde estás? esa parte ahí está como media tapa chancho si yo sí este como que uso más esta para acá vamos a comer mi chancho que se caliente el aceite ¿no te pusiste el delantal? no ¿dónde estás? ahí abajo ¿de la pati maldonado o ese? este yo no quería usar el de la pati maldonado porque van a criticar y no quiero que me critiquen escucha mi mami me lo regaló con tanto cariño mejor me voy a regalar una taza o ¿qué más había? ¿ah de mercedes y cuando fueron allá? es que ya vamos a calentar el aceite una cuchara de palo voy a hacer el comino aquí por el olor vamos a buscar a ver puede ser este ¿bien? porque le vamos a echar comino este siento la cebolla de tu mano ¿es el comino? sí casi me lo aspiré comino ¿y el otro qué será entonces? este ají de color comino no esto pimienta tal vez no 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 voy a sacar ají de color igual hay aquí mira aquí hay ají de color no quiero ver este que es a ver ¿cuándo echar? ¿lojena? a ver ¿qué es un chero? la lojena que le quito este a ver déjame hueler el comino el comino es eso tampoco ni siquiera es pimienta debe ser como de esos aliños completos que son fuertes ya vamos a echar la cebollita ahora está medio resfriable cebollita vamos a echar comino esto no basta que pique no pues eso no pica este es para darle sazón nomás sí ají de color cebolla no sal 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 hay ají de color o acá y aquí no este mejor no ese ese el de al lado este este ají de color ají de color a ver estábame miralo ¿ah? ¿es el ají de color o no? sí ya ya hecha un poquito mejor la vamos a dar y ahora asofreis la cebolla esta es nuestra receta que me la dio mi hermanita gracias manita un besito para ti que se la aprendió de mi madre otro besito hija Julia un besito para las dos está rico el atún sí es rico entonces esto lo freímos y cuando ya la cebolla se frita le tiramos transparente ¿o no? claro le tiramos el el jurel ¿qué vamos a hacer ahora? mi flastazo vamos a hacer aquí la masa la masa que hay que hacerla todo el tiro ponemos aquí vamos a hacer un kilo de harina ah igual nos va a salir esta masa yo creo un kilo de harina ahí eso vamos a hacer un volcán como aquí estamos en el sur vamos a hacer un volcancito sal voy a amallar sal pero vamos a echarle la manteca no, primero la sal ahí bueno, la manteca igual tiene un poquito de de sal y ahí nomás sal y tiene el agua lista chile va a estar adelante no puede estar tan caliente va a estar tibicito manteca ya deje la tapa ahí para que no lo ocupe espacio esto acá esto aquí que lo estamos ocupando que rico ¿no lo hará la cebolla sofrita? ¿si o no? si y agüita agüita a ver está caliente está caliente si está muy caliente se te va a cocer la masa ¿y entonces? en un jarrito haga la mezcla a ver que te la hago y aquí tenemos agüita tibia hecha por misano no toda échale la poquitito me lavé las manito vamos a dejar esto a fuego lento para que se vaya sofriendo ya y nomás para después mostrar cuando esté listo vamos a probar el pinito no está bien me voy a ir a acostar a la cama me habría echado un poquito de merken pero por los niños haciendo las masitas miren ahí las tiene mi chanchito ocupa todo cae espacio en la cocina correcto correcto y todo lo utensilio todo, todo, mira todo ocupado todo ocupado todo ocupado mejor ni mirar están las empanaditas ya le falta poquito ya para terminar fantástico ¿cuántas te quedan? como cuatro o cinco más la hace grande mi chancho correcto estamos todos buenos para manjar las dobladas nunca he tenido mucha despertí pero la idea es que no se salga el juguito yo le estaba ordenando ahí lavando la losa ahora a guardar la harina aquí para que no se junte tanto desorden bien chanchita las empanaditas pebre muy rico yo le había sacado ahí la puntita para probarla más rica la masa y la otra también la probé aparte rico pero es de la cremita aquí no puse te lo echo poquito así aquí no puse aquí cancha no pero está rico un chancho está enfermo entonces sin él está durmiendo ahí un chancho le hizo de queso pero yo creo que le van a buscar aquí no puse tan buena está buena buena es es Está helado, helado, helado Sí Está helado, helado Es una choradita a la chilena con cebollita, tomate y perejil Vamos a empezar a cazar cilantro y eso va a ser Perejil Entonces si yo plantear, ojalá salga Están saliendo, pero están enanos El día mismo ¿Eso no es la vuelta? ¿Eso tomaste y ganaste el día? No, hijito ¿Ahora sacaste de la cocina? Con razón te ganan mil pesos ¿Pero qué voy a tomar? ¿Pero qué voy a tomar? ¿Cómo le tomé? ¿Cómo le tomé? ¿Cómo le tomé? ¡Ay, pancito, mermelada, manjar! ¡Ay, pancito, mermelada, manjar! ¡Gracias! 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 Está caliente mi vida Ya Sanchita terminamos de tomar desayuno Mi Sanchita está con el video ahí dándole Prendimos la... Ya se prendió la estufa ya, está calentito ya Sí, ya no lo presento Hola Sanchita Sí, estaba grabando, ¿eh? Ah, no sabía, ya después tú lo presentáis que yo no lo hago A ver, ya lo presento Ya me hace la presentación Ahí vienen a presentar el video Así que ya tomamos desayunito Ya preséntalo, Yesenia chica Sanchita está acomodando allá atrás para hacer gimnasia Así que... ¡Bienvenido a un nuevo vlog del día domingo! Sanchita, yo no había saludado en este video Me teñí el pelo en el vivo Y ahora estamos esperando el tiempo que corresponde Para... Ir a lavarme el pelo y mostrarles cómo me quedó Y miren lo que voy a comer ¡Membrillo! ¿Qué es membrillo? Es membrillo y una fruta ácida ¡Mmm! Se me... Que se come con sal Déjame ver cómo está, a ver ¿Querí? Aquí Porque no corta Pero... Pero voy a tener esto Me corta ¿Cómo está? ¿Está bien? ¿Sabes qué? Está medio seco, ¿sí? ¿Sabes que son secos los membrillos? Sí ¿Estás guay? ¡Mmm! 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 Más tiro la infancia de uno ¿Verdad? Sí Yo me acuerdo cuando estaba embarazada Que me dan ganas de comer esto No me gusto Mi tía Mariela, mamá fue Pero en su casa puente hasta tenía un árbol de membrillo lo que también dan tirado ahí. ¿Y comí? Uh, lo que otro. Pero qué bello que lo que decía, cuando uno tenía las cosas no iba a por qué. ¿Sí? Pero quedó pío. Ya, chanchita, les voy a mostrar cómo me queda el pelo. ¿Ya? Ya, chanchita. Me voy a ir a bañar, ya estoy en la hora para mostrarles el resultado. Hoy día vamos a almorzar fajitas y nos queda empanada, así que yo creo que con una empanadita y más las fajitas estamos dados para el almuerzo de hoy. Y igual tengo que prepararle comida para mañana a los niños. Así que voy a hacer un arrocito con pollito para enviarle. Ah, también le voy a hacer una ensalada de brócoli que si no se me echa a perder el brócoli que queda para que coma Renato ahora para almuerzo. Y mi chanchito con Renato van a ir a picar el choclo el choclo, el zapallo para porcionar y guardarlo congeladito. ¿Ya? Para próximas comidas. Y las papas no, con las papas ahí tenemos harta papas, así que vamos con esas papas, alimentarnos de papas. Pero sí, bacán, porque con las papas podemos hacer tanta cosa, mija, así que a darle con la papita. Me gustaría hacer una papita rellena un día, papá, pastel de papas, puré que no comemos hace tiempo. Venga. ¿Qué hay? ¿Qué hay? Ya, chanchita, vamos a ver el resultado del cabello. Nuevamente, aquí estamos. Nuevamente, aquí estamos. Y está igual. No, a ver. Que me tengo que secar. Ya, ya, déjen secármelo. Y ahí lo vemos. ¡Gracias! 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 Ya chanchita, miren, así me quedó el cabellito. Me gustó como me quedó. Me quedó... como que tampoco se está aclarando más, ¿vieron? Miren. Así que vamos bien. Igual aclaro harto para como estaba. ¿Sí o no? ¡Ay! Así que eso, ya voy a hacerla a la cocinación porque ya son las... van a ser las dos. Me he echado un poquito de crema así porque no me he echado crema. Una 47. No me he echado crema de que me bañé, entonces... ¿Usted voy a sacar el pelo aquí o en su pieza, hija? Así que... Me voy a echar la crema nomás y vamos a cocinar. ¡A cocinaré! ¡A cocinaré! ¡Ay! Miren qué lindo quedó. No, sí. ¡La hicimos! ¡La hicimos! ¡La hicimos! A ver, mi chanchito. ¿Cómo quedó, chanchito? ¿Se te ve un poco más claro? Sí. Sí. Habría que verlo más al sol. No, pero ahí está bien. Pero se notaba ya la oscuridad un poco más clara. Sí. Como un castaño claro, así. Ruyo cenizo, un 8-2, 3-7. Ya. Chanchita, ya. Ahora me voy a poner a cocinar porque ya van a ser las dos y ya tengo hambre. Así que puse a cocer choclitos para las fajitas. Choclitos de este choclo natural. Y ahora vamos a hacer el pollito y la carne molida. ¿Lo hacemos todos juntos nomás? Todos juntos. Ya. Vamos a hacer todos juntos para apurarnos, que salga luego el almuerzo. ¿Ya? Ya. Voy a poner ya, comadre mía. ¿Qué? También te arrepentía. Música Música ¡Gracias! 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 Ahí está el choclito. Aquí está la carnita con el pollo. Y... Y, ahí lechuga, tomate. Brócoli. Quiero hacer un poco de salar a los niños... Para comernos una... una cada uno yo creo no más porque ya... no me gusta repetirme mucho las comidas a mí en verdad. ¿Qué le iba a decir? ¡Hace un calor acá dentro! Así que ahora ya nada más de estufa Abrimos un poco la ventana Pero afuera está súper helado Miren No lo sienten pero Está helado Fresco y todo Yo no quería ni salir Ahí se siente el aire que entra Está fuerte Pero no, aquí está Pero Caliente, caliente Ya estamos casi listos para almorzar Mi chancho está bañando a Renato Porque Renato tiene que grabar un video hoy día Que tengo que enviarlo hasta mañana Un video para su jardín Que se llama Yo Soy Entonces va para el colegio Donde tiene que presentarse Y hablar de su vida Así que eso Solo estaba yendo temprano mi chancho Y va a grabar el video al tiro Porque encima tengo que editárselo y todo Para que se le vea bonito ¿Ya? Así que eso chanchitas ¿Se ven o no se ven? ¿Se ven o no se ven? No se ven ¿Viste? Pero se entierran El y este chano adentro Que se debe sacar ¿Viste? Pero le hago también ¿Está acá un chano? Le hago Hola, saludo a la cámara Ahí está comiendo en la huerta Ya chanchita Vamos a almorzar Día domingo Tenemos empanaditas Ya mi chancho va a ser la bendición hoy día Ya mi hijita Gracias señorcito Por los alimentos Por tener un día domingo en familia Que tienen mucha salud Vida Y que nunca falte la comida Amén Amén A comer Un, dos, tres Provecho A comer De nuevo le subió la fiebre a Renato Por eso está con esa carita ¿Cómo? ¿Está más rica? Ya ¿Aquí? Venga Tienes que hacer aquí Tienes que hacer esto No puedo tirarme más rato de esto Mira Tienes que hacer Yo a mí Esto así Ya, muy bien Gracias 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 Chanchita ¿Cómo están? Hace mucho rato que no graba Estaba editando Y Bueno Ya almorzamos y todo Mi chanchito se fue a estirar con la trini Y yo me quedé con Renato aquí Porque Renato quería ver Tele aquí en el libro Y Sacó todos los cuadernos Dejó el desastre Pero ya no importa Que ahora estoy mirando Me había puesto a editar Y alcancé a hacer el trabajo de Renato Renato que enviamos Que había que enviarlo Hasta mañana Hasta el día lunes Así que yo lo envié ahora Y todo lo grabamos Bueno lo grabó con la trini Yo se lo edité Y todo Y mandé el video Y se me venció De Power Director Así que Jodí Porque igual está caro Y a mí me cobran anual Antiguamente uno podía pagar De un mes Mensual O cada tres Tres meses era Una cosa así Cada tres meses O hasta siete días O hasta siete días También se podían pagar Ahora no Ahora me cobran anual Así que No voy a gastar plata En pagar Por ahora Hasta que me paguen A mí a lo mejor Ahí podré pagar El programa Porque más encima Pago el programa De la música Entonces Estoy saliendo para atrás Entonces ¿Qué hice? Volví a pasar los videos A mi celular Con el que grabo Que este celular Yo lo ocupo Solo para grabar Para el otro Y para hablar Para que me llamen Y el otro Es Whatsapp Redes sociales Todo Entonces Tuve que bajar Un programa Con el que grababa O sea Con el que editaba Antiguamente Los videos de la trini Y algunos míos Al principio Y Por si Ustedes Notaron algo raro No creo que A lo mejor Una música rara Que notaron Que era diferente Es porque Tuve que pasar Todo a mi celular Y pasé Como cuatro temas O cinco temas Para que no se me cargara Tanto el celulo Entonces Y pasé la intro Y la intro De los podcasts Porque la otra intro ¿Cuál era? La de ejercicio Que justo hice Un video de ejercicio Esa intro Va dentro del programa Power Director Entonces No lo puede sacar No puede sacar Esa intro Pero no importa Hago otra O sin intro nomás Pues no es cierto Que tanto Entonces Estoy editando En el teléfono Igual Es mucho más rápido Editar en el teléfono Porque donde ando Porque donde ando Puedo andar editando Ya estaba acostumbrada En el computador Pero porque tengo Más cosas Para hacer En el computador En cambio En el que estoy usando En el programa Que yo creo que Igual voy a tener que pagar Pero siete días O un mes Y es mucho más barato ¿Cómo que aquí estaba diciendo? Ah que es más fácil Editar en el celu Es más fácil Igual me gusta editar En el computador Porque así No recargo mi celular Ese es el tema También Que no quiero No quiero Recargar mi celular Y que se me echa A perder O se me llene Después la memoria Como ha pasado Con todo lo otro Pero por mientras Para no quedar sin video Y seguir trabajando Lo voy a hacer En mi teléfono Así que igual Es más rápido Porque en todos lados Como les digo Me pongo a editar Hasta en el baño Así que eso Ahora Me voy a estirar Un ratito Todavía sigo editando Pero puedo seguir Editando ahí acostadita Y tanto Acostado Todo acostado Así que ya Vamos Aquí está la familia Estamos esperando A la mãe ¿Dónde me acuesto yo? Nos falta una cama Más grande Porque nos caímos Todos aquí Están grandes Los niños Aquí Me voy a ganar Ahí en el primero Ustedes dos Ya Amo papá Amo mí Muchachito Vale Digo una mamá Y aquí ¿Tú es asustadora? Sí, mi cosillo Mío Termino Nata Díeto Ya Díeto Díeto Gracias.